Los hijos de Belio de Jesús Jaramillo, un adulto mayor de 74 años de edad, denunciaron que su padre fue internado en un centro médico, según ellos, por el maltrato recibido por parte de quienes lo atendían en el hogar psiquiátrico en el que estaba internado. Aporreado, yo le veía a mi papá morados por la cabeza, yo le veía aporreado, este bracito, el bracito estaba súper aporreado. Luzmeli Jaramillo manifestó que internaron su padre allí por un problema de Alzheimer y que desde hace algunos días notaban en él una conducta extraña. No quiero que se siga cometiendo el mismo atropello que se cometió con mi papá, allá con esos ancianitos que hay allá. Yo quiero que se haga justicia y que las autoridades hagan lo que a ellos les compete. El administrador del centro de atención negó el posible maltrato de Don Ebelio, ya que asegura no han tenido queja alguna en los 26 años que llevan en la atención de pacientes, que las heridas pudieron tratarse de alguna caída. En ningún momento se le maltrató, porque según leí la versión a dos de los hijos, es que el diagnóstico del médico y la enfermera era que lo hayan golpeado. Y en ningún momento se ha golpeado. Por el momento, Don Ebelio se recupera con sus hijos a la espera de que las autoridades tomen cartas en el asunto y el administrador la visita de los organismos competentes para demostrar que la atención de sus pacientes es la mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!